bienvenidos todos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo en el canal y hoy un vídeo también de rastro vale de compras en el rastro pero es un vídeo de las compras en el rastro de barcelona de barcelona los que seáis de aquí seguramente conozcáis los que sois de otros sitios de españa o de sudamérica si veis los vídeos desde ahí pues quizá no pero es como un rastro que hacen los lunes los miércoles los viernes y los sábados vale al final de toda la gran vida de barcelona ya habéis visto algunas imágenes que os he puesto al inicio unas imágenes ahí de enseñarnos un poquillo pues como es en si el rastro más que nada porque la mayoría lo conocéis y parece un poquito más de contenido para que se veis de dónde ha salido el lotazo que he encontrado hoy es lotazo vale es lo tanto también os digo que una de las cosas que me encontraron una pesadita la he llevado al momento a una tienda que conozco al lado porque la intercambió por un juego bueno no me ha dado tiempo a sacarla así he sido de ansias porque si os digo la tienda que estaba al lado la he ido la he probado y la intercambió por un juego pero dentro de este notario había una pesadita lo juro lo prometo pero bueno lo que me ha quedado es bastante bastante chulo así que os lo voy a enseñar como habéis visto la bolsa que venía ahí en el principio del vídeo esta magnífica bolsa y os digo esto lo estoy grabando el mismo día que he ido al rastro por la mañana voy a empezar por la cartuchada voy a empezar por la por la cartuchada porque hay una cartuchada interesante hacía ya os digo hacía tiempo que no conseguía cosas retro a este precio vale el precio del lote en total me ha salido por 70 pavos y dices ostia 70 euros bueno ya vais a ver ya os digo que entre ellos había una pesadita es que esa pesadita ya valía sus 70 euros pues la he comprado pero bueno ahora vais a ver que el precio calidad creo que está bien está bastante bien porque todo el resto de cosas que he preguntado hoy precios de locura cartuchada cartuchos muy buenos de super nintendo vale primero de todos aquí es el mejor con la luz para ver si el español sí que es el español ahí no se verá pero bueno aquí es el es vale la contraportada sí que está un poquito amarillenta pero bueno primer cartucho uno de los mejores juegos quizá de super o uno de los más emblemáticos al menos vale dentro del lotecillo también este fifa 96 bueno sin más este sin más fifa soccer 96 uno de los más sencillos es un juego que quizá no tiene mucho valor pero bueno pues ahí viene dentro del lote también ha venido un mitica tocar lo enseñaré después este que no lo conocía john merlin malillo no alguna cosa tengo de super no mucho pero bueno este john merlin vale también es el es pues en español aquí ha venido esto lo probaremos también este juguete john merlin y después un clásico que no lo tenía no lo tenía este es el juego quizá el que con la consola muchos con muchos packs es el super mario pero vaya no lo tenía este no lo tenía así que contento contento de conseguirlo finalmente son estas cosas que bueno en un juego mil veces emulado pero bueno hasta que no viene quizá en un lote pues no no pues no le das esa relevancia y no vas a por él porque dios digo es un juego que se ve pero bueno 15 20 pavos van pidiendo en este juego así que nada esto yo que sé que esto que costará esos 10 15 pavos este merlin que sean otros cinco pavos diez pavos no sé el fifa cinco pavos como mucho y el fifa y el 15 20 más o menos sea sólo con estos cuatro juegos 30 aurete hay aquí 30 aurillos fácil como 25 pavos ya de momento ya hemos amortizado de los 70 que he gastado 25 de aquí ya estaríamos en 45 no más la pese evita que sería el 60 ya estaríamos en un beneficio 10 15 pavos fácilmente después venían dos mandos de la nes dos mandos clónicos bastante curiosos con cuatro con un turbo con los cuatro que los dos curiosamente de arriba son dos mandos para eso de la nes están en el mismo lote así que son de la nes bastante curiosos bastante curiosos vale pues esto que 45 brillos cada mando pero bueno bastante curioso bastante curiosos y luego 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 ha venido lo lo tocho lo guay lo realmente retro es que he flipado porque había una master system 2 que ya la he probado vale ya la he probado en la tienda esta que os digo que he ido que la tienda es games free que no sé si la conocéis la hemos estado probando allí un ratillo y viene y funciona vale funciona he comprado también el transformador transformador porque el transformador sí que no venía esto lo compraba parte de transformador lo he pillado aparte tenía sólo la máquina sólo la máquina pero bueno tío es que las master system ya están ahí en 40 a 50 pavos fácil y la pues eso está en un estado bastante bastante bueno vale no tenía la master system nunca la he tenido la master system es la primera master system 2 que tengo vale y súper contenta ha conseguido más por este precio dentro del lotarro ya os digo la ps evita ya me compensa todo el lot en sí la he cambiado por un juego de game boy pero lo peor de todo lo peor es que con esta con esta master system vienen dos cartuchos que no son dos cartuchos de juegos así sencillos son quizás de los mejores juegos que hay de master system para echar unas partidas ahora no existe batman returns vale súper contento también de haberlo conseguido batman returns y otro el street of rage así que hemos triunfado hemos triunfado la verdad que muy muy contento echaremos unos viciables vale tenemos unos viciables ya os digo hacía mucho tiempo que no encontraba algo y la pena es que la ps evita la he dejado porque ya os digo la intercambio por un juego ya lo veréis en el vídeo de compras del mes lo he cambiado por un juego de game boy color ahí de game boy advance perdón porque me compensaba literalmente está en un estado brutal pero la podría haber enseñado la podría haber traído pero ya tengo una ps evita pues me sirve para esto los rastros para conseguir consolas que no tengo de todo esto me lo que daré la master me la habiendo seguro porque no tengo una master pues bueno perfecto ya tengo una master la he añadido a la cole ya una de estas consolas que tampoco es que no lo colecciono master system creo que tengo dos juegos de master system uno que es un sony y otro de spiderman que los he ido consiguiendo de rebote en algún lote y cosas así y me los quedaré estos mandos seguramente de mes pues intentaré deshacerme de ellos sin más la cartita está supongo que si consigo completarlos los dos son buenos títulos al barman recams consiguiese el la carcasa es decir la caja de master system y el manual intentaremos conseguirlos vale los guardaré porque son muy buenos juegos aunque yo lo digo no colecciono master system no lo colecciono pero bueno para jugarla y tenerla pues me hace ilusión la verdad hemos conseguido un rastro en 2024 es bastante complicado es bastante complicado tengo que pensar ahora el año en el que estamos pero bueno bastante bastante complicado vale yo os digo hacía tiempo que me pegaba una triunfada de este estilo de conseguir cosas retro estoy contento vale la verdad es que hemos empezado el 2024 con buenos rastros y os digo esto no pasa muy habitualmente porque además he ido a las nueve de la mañana esa es la suerte que voy a ir prontito a las nueve de la mañana y conseguir ya veis es que hacía tíos que no he conseguido tantos cartuchos este lo tengo ya osea que este se va a ir directo me lo digo bien claro no me cuesta directo a Wallapop para intercambiarlo o si no tex ya lo llevaré tengo que mirar cuanto dan este en tex tengo que mirarlo no voy a mirarlo porque este esto los compran ya en tex osea que igual lo llevo y bueno pues para 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 intercambio para conseguir algo ya sabéis estas cosas que hago yo también mucho en tex y ya está es verdad que el vídeo no da para más pero bueno ya os digo contento de poder conseguir y agrandar la conexión la cosa es muchas veces no voy a este rastro no voy mucho no voy mucho a estar rastro porque es que encontras muy poco y luego el resto de cosas que he preguntado por ejemplo había un goto jugador de PSP para el change of the world limpios no se cual digo mira que guapo un juego que en tex también está 1520 pavos me ha pedido 30 euros 30 euros ojo de PSP no se no se no se no se no se te has jugado un clencho o no se un poco asi pero bueno la verdad es que o estos sitios vas de tanto en tanto hay que estar en el sitio para conseguir pues esta maravilla es que ya os digo estar en un estado muy bueno muy muy bueno ya le he comprado el transformador mira el blando y todo es que no se ya os digo lo bueno es que el chico la negociación ha empezado bastante dura porque solamente por la PSP me ha pedido por la PSP me ha pedido 40 nada más de empezar y le digo todo lo que tiene es el resto de cosas me ha dicho no te lo puedo hacer un lote tal no se que y al final pues 70 pagos todo muy muy contento muy contento no os he enseñado esto pero bueno también he venido dentro del lote pero es que da un poco de pena este Crash Bandicoot Acting Pack porque es que le falta todo pero bueno es verdad que no os lo he enseñado solamente tiene 2 de los 3 discos vale me lo he llevado vale me lo he llevado también sin mas este no os lo quede ni enseñar porque es que esto no se ni si vale la pena no vale la pena creo que es un pack bastante buscadete pero claro si lo juego sin nada bueno tenemos que hacer un Frankenstein e ir completandolo poco a poco pero bueno yo os digo bastante con ah mira he faltado este cartucho por este dinero el item senna también venia de King Gear que macho que también soy un gran todo esto ha venido de la misma bolsa esta bolsa mágica que hemos sacado de allí del rastro pues mira este también venia este también va a deshacer yo no quiero para nada este item senna supermonaco GP2 va directo a Wallapop yo os lo digo en esto consiste también los rastros en quizá gastarte dinero en lo que te vas a quedar otras cosas sacar dinero yo lo uso mucho así no me cuesta decirlo mucha gente dirá ah especulador vale que si tío eres un pesado madura tío y pues eso lo quería enseñar muy contento con las compritas espero que bueno bueno con este lotazo se hacía tiempo eh hacía tiempo tío hacía mucho tiempo que no salía algo así y nada muy contento con la compra espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un ratete y seguimos dándole duro al canal ya sabéis rastros complementa de videojuegos colecciones etc todo todo ya sabéis bueno nos vemos en el siguiente hasta luego